Gracias por estar en sintonía de Univisión Kansas City. Les saludo a Pablo Alvarado y estas son las principales noticias de este martes. En búsqueda de trabajo, preste atención ya que este jueves 2 de marzo, Univisión Kansas City tendrá su vigésimo cuarta feria de empleo. Más detalles esta noche en DeLatinos. Y tras el miedo que se vive en la comunidad hispana, muchos padres se están preguntando si sus hijos podrían perder la ciudadanía estadounidense si se les lleva a México. Preste atención ya que esta noche en nuestro segmento local estaremos contestando a este interrogante. Además, continuando con temas legales, esta noche contaremos con la presencia de Denise Ramos, con quien contestaremos las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales. Acompáñenos. El hombre acusado de un tiroteo mortal en Oleiza hizo su primera aparición en corte este lunes. Nos vemos a las 10 aquí en DeLatinos.